que onda linuxeros locos en este vídeo vamos a revisar a borombos y esta es la versión 1 es una beta hay versión de 32 y 64 bits pero vamos a analizar nada más la de 64 además quiero comentar acá que bueno esto es una distribución vieja creada por boro quien no conoce a boro si hicimos un vídeo de la versión más reciente aunque bueno borombos ya no existe más así que estas versiones están desactualizadas así que esto es nada más para ver un poco qué onda las distribuciones de boro eso sí tengo que comentar que bueno esto no va a ser una distro reacción sino que yo ya lo probé está además trate de actualizarlo porque esto está basado en ubuntu 12 0 4 tratea de actualizarlo a la versión 14 04 para después actualizar a la 16 después la 18 bueno y así y ver hasta dónde llegaba pero pude sin problemas actualizar hasta la 14 04 pero después no puedo arrancar el escritorio hay problemas ahí con exorg así que bueno vamos a revisarlo sin ningún tipo de actualización el escritorio que trae es muy interesante se llama consort y está basado en genome este escritorio ya está obsoleto pero es un escritorio que si en la época yo lo sentí nombrar vi algunas fotos y eso pero nunca lo llegué a probar porque bueno a mí me gustaba genome 2 después cuando empezó genome 3 que a mí bueno lo probé no me gustó mucho simplemente me pasé a xfc y nada más después cuando descubrí mate ahí me pasé a mate y empecé a utilizar mate la verdad yo nunca tuve problemas con los escritorios si uno cambiaba mucho y no me había problema no nunca me deprimí por eso ni nada esto leo porque sé que hay gente que igual que andaba muy deprimida y con con los primeros genón 3 no pero bueno locos vamos a revisar este borombos y muy bien locos así es como se ve el borombos o para ahora esto está así que lo estoy tapando no pero mira aparece nueva conexión cableada bueno esta hora se fue pero pasaba el mouse y justo cuando podía el mouse arriba desaparecía como que no me dejaba clickear bueno acá ya podemos ver este wallpaper de boro este que están viendo acá es boro cuando era joven y acá pueden ver que dice borombos 1 recordando que esto es una beta acá tenemos el menú no que ya se ve una banderita y ya podemos ver algunos iconos como el libre office acá bueno el nautilus y creo que es el nautilus y el cromium obviamente repito por las dudas esto no es para que lo usen hoy en día porque está recontra desactualizado pero por un lado digo para boros un capo no y yo digo si en el 2012 pudo hacer esto hoy en día con todo el conocimiento que fue adquiriendo a lo largo de todo este tiempo podría ser una distribución pero resarpada de eso no me cabe duda pero bueno volviendo acá y acá tenemos el menú muy simple ok acá tenemos buenas secciones no como todos los lugares accesorios acá bueno cosas simples mira vamos a abrir la terminal no yo hasta ahora vieron que no dice nada vamos a hacer un primero cm ya estamos usando 727 megas no es la chetón por las dudas no está yo lo fui a instalar por las dudas ya hice un sudo apt update aunque bueno no actualiza y bueno el h top no lo puede instalar después dije está no importa lo compilo son dos segundos el problema que tampoco tiene build esencial entonces bueno tampoco lo puede instalar tipo no puede instalar nada porque los repositorios ya no existen no o sea recuerden esto del 2012 o sea no los repositorios ya está cayeron a por las dudas vamos a abrir de vuelta a la terminal para crean que estamos utilizando el kernel 3.5 y acá puedo aumentar así perfectamente cosa que la versión más actual que era la versión 2.1 no podía en la terminal no sé por qué pero bueno acá podemos y estamos utilizando la genoma terminal y volviendo acá mira acá tenemos lo que yo creo que es el nautilus ahí está el nautilus 3 4 2 mira esto es re loco no acá dice copyright 1999 2022 no o sea me parece raro que diga 2022 cuando el sistema no está actualizado no pero bueno vamos arriba acá tenemos el cromium por ejemplo con acá no sé a qué página entró vamos a entrar a google.com tengo que responder cosas ahí vamos a entrar a otra página a ver juegos linux punto online esta web no está disponible como que no está disponible vamos a entrar una página simple como la de a saúl que un soul covers punto net en esta página entra por lo menos yo sabía que esta página era demasiado simple entonces bueno está así la tenía que cargar no pero bueno muchachos a ver lo que importa a ver qué versión estamos no mira acá pueden ver ubuntu 12.04 versión 28 otra cosa también podemos ver algunas informaciones no de la distro va o sea de la base de ubuntu haciendo un cat en barra etc l o para ls release a esta pueden ver ubuntu 12.04 el code name era bueno precise no me acuerdo qué es igual lo podemos ver acá a ver acá me parece que está más completo que está precise pangolín ahí está así que bueno volviendo acá el menú a ver qué más tenemos gráficos bueno yo tuve el visor de imágenes cosas así en herramientas mira acá tenemos el remaster sis que con esto fue con lo que el oro creo esta hizo o tenemos el centro de software de ubuntu ahora vamos a ver si por acá podemos instalar en las que top y acá está se requiere en la instalación de paquete no confiable bueno aceptar ahora vamos a poner reparar a ver qué onda mira y ya está instalando algo progreso pero no lo instaló a ver el h top no lo instaló no funciona eso o sea en su época funcionaba no obviamente herramienta de sistema zamba conexiones de red cosas así en internet bueno el cromium que ya vimos traía el thunderbird y el cubit torrent vamos a ver el thunderbird no mirar a la versión 17 así que bueno ya sabe no mucho tiempo buenos juegos jueguitos básicos y en oficina libre office mira libre office 3 mira ahí tenés la versión 3.5 puntos 7.2 recuerden que al momento de grabar este vídeo no estamos en la versión 7.3 después bueno sonido y vídeo ahí está mira venía con un grabador de sonido brasero que esto era recontra utilizado en aquella época no o sea se usaban mucho los dvd y esto bueno era para crear copias de cds y dvds no mirar el vlc vamos a ver también qué versión era en la versión 2.0.8 sinceramente no sé cuál es la versión actual de hoy en día y bueno mira ya venía con wine vamos a ver wine versión la versión 1.4 bueno muchachos a ver vamos a revisar los fondos que ya traía me atraía muchos fondos de moto en este fondo está bueno una bmw mira esa medio que se enterró no un poquito a esta muy mira qué bueno eso ahí tipo una cueva no un túnel no sé como todas estas eran las motos de boro cuando moro era un loquillo y andaba mucho y aparte boro fue campeón mundial de motocross también por si no sabían un capo estas son nuestras motos no hace mucho tiempo que estuvimos de gira y con boro repartiendo cds de ubuntu y cosas así por todos lados bueno ahí él sacó una foto para el recuerdo así que bueno luego no hay mucho más para mostrar no era para ver un review y rapidito porque aparte al no poder actualizar o instalar programas tampoco puedo hacer mucha cosa no entonces por lo menos revisamos ahí como venía y bueno y ahí revisamos este escritorio conozor de verdad repito boro sos un capo así nomás el más capo así que luego lo dejo por acá espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao